Bueno, Aleco habían llamado varias personas que habían sido víctimas de asalto y roba aquí en el sector de Aire Libre, por tres personas que han estado armadas con fusil y otro tipo de armas de fuego. Es por eso que la Policía Nacional, especialmente la Policía Judicial, avanza al punto con el fin de colaborar al pedido de la ciudadanía y procede a la persecución ininterrumpida, donde son repelidos con disparos de armas de fuego. Y un compañero policía que estaba avanzando a formar en el patio de partes, acude al auxilio y se encuentra frente con frente con estos delincuentes. Es por eso que el policía, al ver que está amenazado con un arma de fuego, antes de que le dispare, este delincuente hace uso legítimo de su arma de fuego y más adelante esta persona cae desvanecida. El policía, por suerte, no recibe ningún impacto, pero realmente nosotros no vamos a permitir que estas personas sigan haciendo de la suya. Nosotros tenemos que actuar en derecho, haciendo el uso legítimo de la fuerza, por el fin de garantizar derechos y libertades de la ciudadanía de Esberalda. Queremos el apoyo de la comunidad, porque el rato es que no haya el apoyo hacia la policía nacional, ¿qué puede pasar aquí en Esmeralda? Es el pedido que hacemos nosotros, a todas las autoridades que nos unamos para que la policía siga trabajando y haciendo su trabajo como tiene que ser.